y muy buenas a todos amigos son core games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos lo pedís lo tenés era correcta la filtración que tenía son core games hoy viernes trueque de verano número 2 dice desde ahora hasta el final del programa 29 agosto las fichas estarán disponibles en varios objetivos y desafío de la creación bueno nos regala una ficha que ahora vamos a estar repasando y son nuevamente 50 no te la puedo creer fifa otra otra vez a renegar con esto otra vez ahí veo dos unos cracks es un crack que es este craif craif realmente no les puedo mentir ahí que es un crack realmente sí y ben sheder bueno no sé a los que le gusta la vida española o franceses hay que ver la carta pero craif es sí 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 que es un es un crack de verdad así que muchachos le damos el inicio así como en aquel programa te dije cerramos trueque de verano 1 acá le damos el inicio a estas nuevas 50 fichas de trueque de verano 2 se viene muchísimo contenido en el canal muchachos lo que para mí debe ser la fichita no es cierto y exactamente mc can o mac can de irlanda es la primera ficha de verano pero no es ficha de trueque de verano 2 sería bien el nombre ahí tenemos ahora vamos a repasar objetivos vamos a ver si tiraron algo más o como siempre como hacemos siempre el primero en principal vamos a regresar eventos a ver muy pocos eventos fifa muy pocos eventos no hay eventos exactamente muy poquitos tiraron la verdad este año otro otra solapita que no está utilizando mucho fifa progreso de la temporada vamos camino del icono 13 a falta de 33 días estamos súper bien cornet de favoritos acá atención atención porque ahí empezamos acá atención edi marfit ahí nos dan y nos da un solo token si un solo token y tenés que anotar en cuatro partidos de rival o squad battle dificultad mínima profesional o sea muy sencillo muy sencillo solamente con anotar muy fácil nos da a cornet perfecto después tenemos a este que no nos da ficha nos da un jugador dentro del del corso copa a la futis a ver vamos a repasar todo no las bestias de plata no selección futis no selección de oro futis tampoco este bueno acá tenemos que jugar hoy tengo que jugar un partido más tengo que jugar asistiendo con jugadores de la ligue one en siete victorias ya lo tenemos a falta de 19 horas seguro que lo vamos a sacar a tiago de halo a dejarlo a tiago lo vamos a sacar porque está fácil este diablo no lo intenté me quedan cuatro días quizá lo hagamos en algún de los de los de los vivos y por acá nada más vamos a repasar hitos chicos están los de hitos que nos quedan que son los de los del juego así que no hay y bueno recordamos entonces que dentro de cornet el defensor izquierdo en la primera en goleador consistente con tan solo anotar tenés el segundo tokens de verdad muy interesante pero puede ser un gran fiascaso también porque nos va a dar siete jugadores de 90 y si son siete de 90 va a ser una gran efe vamos a ver qué nos toca el primero me salió bastante bien pero ya fíjate que estoy poniendo tres cartas yo voy a entrar acá 90 90 y 92 ya estamos poniendo dos de 90 y una de 92 las cartas chiquitas van y vienen así que a eso no le den importancia esta plantilla es una plantilla a modo de ejemplo no compres estos jugadores porque no te va a dar la química solamente te estoy mostrando cuál es mi apuesta y cuál es el resultado final si vamos con dos nombres va clic en el arco bacambu milic los elzo pogba doucoure carrasco coretza ocupona evans lucas vázquez y volvemos al portero back click si nos pide al menos un jugador del equipo la temporada que fue carrasco en este caso y se nos van tres cartas buenas en esta primer plantilla de tres que tenemos que entregar de esa calificación 88 y acá está muy difícil también estoy poniendo casi todo lo que me fue tocando chicos te cambió todo esto por siete cartas buenas básicamente a casi ya sé ya noté ya noté que se me da 1 de 94 1 91 1 de 95 y 1 de 92 y así ya estamos poniendo siete cartas en este momento estoy poniendo siete cartas por este exactamente por las siete encima que me va a devolver sí así que ya acá nos pasamos nos pasamos y todavía nos queda el último vamos a entregar más cartas de las buenas así que no tengo otra cosa si increíblemente es una solución obviamente que comprar esta plantilla es es carísimo y algunos jugadores que no vas a encontrar pero si en la química me paso no así que la plantilla te serviría si la quisieras copiar pero es imposible por lo costosísima que es no es cierto vamos a los nombres burky en el arco tocó escambi jalan fíjense que ni siquiera marqué un gol con jalan son jugadores que increíblemente no me sirven a mí anthony son se va sin jugar el igual que tolizó jack murillo se va ese sí jugó bastante nightan también jugó bastante se va jugador de trasfondo no cierto álava que toque me fui para atrás me parece no tocó cambie jalan anthony son exactamente tolizó jack murillo night al alba maracas y burky si ahí terminamos muchas cartas buenas pero bueno es así el desafío y como siempre lo digo yo tengo que arriesgar porque tenemos el canal lo más importante es el equipo no tocar el equipo crack no es cierto que tenemos nosotros ese es el que no hay que tocar acá ya nos fuimos al recorcho de chicos en total 1 2 3 4 5 10 11 cartas de más de 90 tuve que poner en todo el desafío es una plantilla de 90 básicamente y acá no me está dando la química a ver acá ahora sí perfecto así que bueno difícil difícil desafío muy difícil y me tendría que tocar muchísimas cartas bueno los 7 van a ser a ver dijimos 5 10 11 cartas no es cierto 7 ya sabemos que van a ser este buenas que no sabemos de cuánto y en los sobres me tendría que tocar tres más como para que el objetivo vaya haya valido a la pena está muy difícil vamos con alison en el arco menfis de país hakim y días sandro sergio oliveira florenzi david boate en manteca martínez en babu y alison ver y difícil muchachos que podamos salvarlo pero a ver cuándo vale la pena si me llegan a tocar 10 cartas altas con incluidos los cada premio de estos packs de oro y una carta de escollantes de foot y una mejora de 7 foot y de 90 más completado muchachos completado por son colguen tenemos el canal y obviamente hay que hacerlo hay que arriesgarse yo ya tengo mi equipo los que siguen son correa y saben que no arriesguen nada del equipo titular de son correa y nada es más ahora luego de hacer todos los sobrecitos vamos a repasar ese equipo pero antes muchachos tengo algo muy interesante que contarte bueno muchachos este como verás es el equipo de son cor games que se llama la son coreta muchos suscriptores ya para forman parte del equipo fíjate que ahora hay 35 mil 610 jugadores nosotros actualmente estamos en la temporada 7 nunca descendimos ahí puedes ver siempre en la división 7 perdón tenemos dos títulos y tres ascensos jamás descendimos nos quedan dos partidos que al menos debemos ganar uno o al menos empatar dos veces para no descender y mantener la categoría ya el ascenso sería es imposible pero si hay que mantener la categoría veremos en una época mala en esta temporada 7 realmente nos costó pero bueno el tema si tenemos 17 miembros hemos llegado a tener 24 son el último de este último tiempo no estuve jugando mucho son coreta porque bueno el contenido del canal nos hacía eso pero bueno muchachos los convoco a cada lo que están mirando a los 17 que están mirando porque atención acá estamos vamos a todos vamos a nombrarlo los jugadores son cor game leguisa tomasero andrés gayl y con la renat tiago pilotos 22 frijolitos jorgito gamer amigo de la casa también más y rau killer cross rubén arevalo la hb si me estás viendo por favor que es el goleador del equipo atención valen good también ronal torales y no sé si está faltando alguno más bueno y si no si querés formar parte de la secureta tenés que buscar y este en meterte como miembro y ya yo te acepto no hay ningún problema el tema es el siguiente el amigo andrés de colgame nos hizo un desafío para hacer entre clubes sería la son coreta versus los hay me dijo colgameiros o colgareños no me acuerdo ahora que se llama su clip su club así que atención a estar atento porque hay un desafío entre canales imagínate que vamos a hacer un partido todos los suscriptores son son corgame contra todos los suscriptores de colgamer ellos actualmente están en quinta división nos han desafiado así que si sos suscriptor saco de y no podés negarte a este desafío vamos a hacer el desafío todos los que quieran jugar hay lugar hay lugar son 11 más los suplentes así que hay lugar para ese partido no sé si vamos a ser a un solo partido el mejor de tres pero tenés que apoyarme tenés que acompañarme en este desafío que vamos a hacer entre canales porque va a estar muy muy bueno y mucha gente mirando esto es independiente de las divisiones va a ser un partido amistoso o al mejor de tres lo estamos organizando pero quería avisarlo después voy a estar diciendo la fecha y subiendo este todas las novedades acerca de este evento por eso mismo te digo no te olvides de seguirme en instagram porque ahí subo todo y toda este tipo de información de fechas y todo eso lo bueno es que nos das transferir si estos ustedes dicen bueno pero la idea tuya sería recuperar 10 cartas y claro sería recuperar 10 cartas 3 serían para vender y para hacer monedas que este momento estoy faltó monedas porque invertí mucho en el equipo de son corregues vamos con el primer sobre y ya te digo que no no camina no nada así que por ahora tenemos solamente las 7 de futis que vamos a recuperar que tienen que ser todos cracks para que nos sirva dos para vender a ver a ver a ver vamos con el segundo sobre por ahora mal porque no nos está tocando cosas en los sobres estos desafíos cuando muchas veces si me tocaba bueno para los jugadores premium y este bueno pago de dos jugadores variados premio a ver nada en uno de los tres recuperamos esto esto me viene pasando inclusive me pasó en el ronaldiño que nos tocó ronaldiño también que no me toca nada los sobres a veces he tenido mucha suerte y me tocaban cartas de 100.000 200.000 monedas no viene pasando eso pero bueno no se puede todo bueno solamente este siete cartas vamos a recuperar a ver nosotros pusimos 2 de 95 a ver jala de 95 sí porque tenía 96 de ritmo 2 de 95 21 de 94 aunque sea recuperar esas tres chicos y ver que toca si pero ese momento que te digo si no te suscribes al canal está tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo sugerir amigos suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo una caja de comentario en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme en instagram y de activar la campanita para que te deseen todas las notificaciones de cada vez que son corrientes subo un vídeo programa tutorial o directo muy importante lo que te dije clubes pro así que atento hoy en el directo de hoy vamos a estar entrenando un poquito clubes pero vamos a hacer un poquito de pre-champión vamos a hacer clubes pero pre-champión y clubes pero así que para entrenar y tratar de mantener la categoría así que hoy estate hoy sí promesa son correa vamos a hacerlo y después en lo sucesivo vamos a seguir entrenando porque tenemos este desafío pendiente con nuestro amigo de colgarme y no podemos fallarle queremos que quedar a la altura y yo creo que en la zona correa tiene equipo para quedar a la altura de ese partido así que te espero espero que me acompañe ya en lo sucesivo voy a tirar la fecha y y te pide un amigo que te voy a pedir bien que cruce fuertemente los dedos conmigo para que este pack de 7 jugadores de lote 2 de fútbol y de 90 más sea algo especial para el canal sea algo especial para zoncore games a la cuenta de 1 2 3 un crack un crack un crack un crack un crack como que sea te voy a decir que camino a la cinta es un touch es atención ahí lo tengo no te la puedo creer no te la puedo creer cartas repetidas ya mal recuperamos una de 95 pero la tenemos eso me obliga a ponerlo a colibali en un desafío que mal bueno tenemos una de 95 por una de 95 en principio vamos a ver no lo quise entregar a colibali porque es muy bueno dos repetidos viene de ustedes bueno no está mal el cambio a ver el tema es así tenemos recuperamos a halen vamos a tacharla de 95 95 por 95 grave en berge por otra de 95 que habíamos puesto que ya no me acuerdo ni quién era así que ahí recuperamos 22 toche meni que es bueno lo recuperamos por la que pusimos el 94 hasta ahí está bien después habíamos puesto una de 91 sancho por la de 91 que pusimos está bien casemiro es un fiasco porque es muy lento pero por una de las 92 de los de 90 digo hasta acá tenemos 5 por 5 en valoración acá 95 colibali es una mejoración de valoración porque podríamos tomarla por una de 93 mejoramos dos puntos y la otra de 93 podríamos por una de las 93 que habíamos pedido así que perdimos cuatro cartas más todo lo que pusimos perdimos tres cartas de 92 y una de 90 vamos a decir bueno sí pero para tenés este dos repetidas sí tal cual son estas dos las vamos a usar para ese bc no es cierto es una lástima realmente pero no no son son los dos intra mira la estadística de de la cachete no son los dos sin transferibles esa la macana pues si me hubiera tocado con monedas hay que ya lo hubiera vendido así que bueno este es el tema si acá lo que hacemos es tiki hacemos así salió ordenar los siete más tarde yo me lo noto en un borrador citó que colibali y la cachete hay que usarlo sí colibali y la cachete sí bueno esto van a ir en el próximo 16 que inclusive puede ser hoy uno que hagamos en directo a veces cuando uno juega a fifa si se imagina digo que el niño sería soñar no es que es mal que ronaldiño de repente juegue con con maradona bueno eso va a pasar porque pasó ayer no lo habíamos hecho en principio marc overmark que fue un crack del equipo ese va a ir tiene apenas un punto más de velocidad pero lo va a suplir el ronaldiño que es mejor se va con 722 partidos jugados la compramos por 135 mil monedas 92 y 123 ahora sí es hora de hacer las monedas si enviar lista de transferencia después lo voy a publicar bien como corresponde y vamos a elegir a este diño vamos a traer vamos a poner así para que venga de una ronaldiño que entró ayer apenas un punto menos de velocidad es un jugador más completo no es cierto vamos a aplicar el consumible de mi que me gustaría que mejore ronaldiño y te diría que a ver hoy en la pre-champion debuta de ronaldiño estilo de química es que está alto en todo no pero y si ritmo y tiro más ritmo y tiro aunque físico podría mejorar un poquito ahora lo veo que está medio faltito de físico a ver al con primo tiro y físico este lástima el otro consumible que 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 gaste pero bueno no importa no lo había visto a está al con me parece que le va bien me re mejoramos porque tiene 82 de físico y qué aquí pasa no ronaldiño va a tirar paredes con diego y bueno lo tenemos también en un momento puedo poner todos los iconos que tenemos el equipo como te dije la prioridad es el equipo y el equipo está hype está bien arriba si bien en los desafíos ganamos perdemos cartas van vienen lo importante lo que queda queda y fíjense que agua medían no lo toqué de los que pueden llegar a entrar colibali no lo toqué la cachete también lo tenemos en el equipo no lo quise tocar esos jugadores que dos por tres uso no los toco chicos al igual que militado y bueno se me fue alguno más de la cabeza son jugadores que son cracks que de repente cuando está alguno lesionado algún desafío los uso y realmente realmente valen la pena otros por ejemplo como jala entonces la verdad que a mí no me rendieron y por eso los entrego en los sbs hay jugadores que a veces te sirven y hay otros que a veces que no eso depende la forma de jugar que tengas el equipo y las cartas que vayas combinando no es cierto por eso es que a veces a ustedes dicen no mira qué jugador está entregando bueno es que realmente no me sirvió entonces yo los pruebo a veces sirven a veces no sirven Ronaldinho no hace falta que lo pruebe porque sé que la va a romper en esa posición junto a Diego Armando Maradona Milito y el amigo este la el hombre araña Álvarez así que nos queda un equipo de 10 argentinos con un brasileño 100% sudamericano y un banco de lujo muchachos este ha sido el vídeo programa del día de la fecha si te gustó no te olvides de dejarte un poderoso like y como sea me empata vivo amigos sin más y desde Soundcore Games nos vemos en el próximo vídeo programa y i Gracias.